Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a hacer un recordatorio de lo que han visto el otro año y lo que vamos a ver en forma general este próximo año, ¿no? A ver, señor Kimis, ¿podría indicarme qué está entendiendo usted en esta diapositiva que les puse al comienzo? ¿Qué entiende usted? Yo entiendo sobre un bebé. Prende el micrófono, por favor. Yo entiendo sobre un bebé, sobre su anatomía. Bueno, háganle una mejor lectura. A ver, señor Burgos. Háganme una lectura de la diapositiva que está ahorita. Lo que es evidente en la imagen es el tema de cuál fue el origen de la vida aquí en la Tierra. Ya, ¿qué más? También cómo se formaron las galaxias, qué información genética tiene cada ser humano y cómo se formaron los planetas. Bueno, ¿qué más puede ver? A ver, ¿otro estudiante? No, no, tranquilo tú ya. Otro estudiante, por favor. La evolución. A ver, señorita Estudillo. La evolución. Bueno, les puse esta diapositiva de comienzo porque aquí me está indicando tres cosas que muchas de las veces ustedes confunden cuando llegan a primera de bachillerato y he tenido ese problema. Una, lo que es el origen del universo. El otro, lo que es el origen de la vida. Y aquí lo que está representando la cadena de ADN es el origen de las especies. Son tres cosas fundamentales que ustedes deben diferenciar. Una cosa es el origen de la vida. Perdón, el origen del universo. Otra cosa, el origen de la vida. Y otra cosa, el origen de las especies. ¿Sí? Vean estas tres cosas. Universo, vida y especies. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir una teoría del origen de la vida? Yo le hice. A ver. La que fue hecha por la iglesia que dice que desde el principio Dios creó esto que me puso a Adán y Efe. Bueno. Ya muy bien. A ver, Brian Castro. ¿Puedes darme otra teoría del origen de la vida? No. A ver, señor Cárdenas. Creo que me está levantando la mano. El evolucionismo. Ya, muy bien. La primera, el creacionismo. La otra, el evolucionismo, ¿no? Bueno. ¿Por qué les hago esta relación? Cuando yo he estado en clases presenciales les he preguntado a los estudiantes díganme una teoría del origen de la vida. Y siempre me han dicho la teoría del Bing Bang. ¿Esa teoría para qué es? A ver, señorita Córdoba. A ver, señorita Córdoba. A ver, señorita Carrera. Tatiana. ¿A qué representa esa teoría? De la teoría del Big Bang. Este, de dos choques de, creo que es el del mundo. Y que poco a poco se fueron creando los mares y así. A ver, señorita Herrera. ¿A qué representa la teoría del Big Bang? Cuando una pequeña masa comienza con una expansión y se está iniciando los pueblos del cosmos, tierra y todas esas cosas y lo que fueron formando las constelaciones, el sistema solar y nuestro planeta y el sol. Bueno. Básicamente esa teoría es sobre el origen del universo. A ver, señor Pinto. A ver, señor Pinto, deje de dormir. Deje de dormir, señor Pinto. Le estoy observando. A ver, levántese un ratito. Levántese un ratito. Levántese, levántese. Levántese, señor Pinto, de la banquita. Eso, peínese, peínese. Bueno. Entonces le decía, me permiten un ratito. Bueno, les decía, ¿no es cierto? Que el uno representa, la teoría del Big Bang representa al origen del universo. ¿Sí? Las teorías que nos dijeron los compañeros, el creacionismo, evolucionismo, otro tipo de teorías, es para el origen de la vida. ¿Sí? Y el origen de las especies es otro tipo de teorías. Pero cada una de esas van concatenadas unas con otras. ¿Sí? Pero bueno, antes de seguir, vamos a ver algo fundamental y importante que veo que muchas de las veces ustedes o no les dieron o saben y no se acuerdan. ¿Sí? Esto. El método científico. Señorita Lahore, Sheila Lahore, para usted, ¿qué es el método científico? ¿O qué entiende por método científico? Una forma de ver el mundo mediante la ciencia. Bueno, a ver. Señor López Yosef, ¿qué entiende por método científico? Igual una forma de ver el mundo mediante la ciencia. A ver, señor Zapata Alexander, que me estás dando la mano. El método científico es el método que se basa a lo lógico, que se basa, que tiene pruebas, a buscar pruebas y que deja la religión a un lado para buscar lo científico, lo comprobable. Bueno, eso es ciencia. ¿Sí? Les voy a cambiar la pregunta. A ver, señorita Yanis Ailín, ¿qué significa para usted la palabra método? Una forma. Bueno. A ver, señorita Odalis Díaz, ¿qué entiende o qué la palabrita método? Una forma de ver las cosas, o sea, de expresarlas y de... Y es... Bueno, ya, la palabra método científico o solamente la palabra método, si le desglosamos en sus raíces griegas y latinas, método significa meta, ¿sí? Es un camino para llegar a algo. Obviamente que el científico ya lo está diciendo lo que significa, ¿no es cierto? Es la meta mediante la ciencia para llegar a algo, ¿sí? Eso es el método científico o es un camino, ¿sí? Es un proceso. Señor León, cuando digo proceso, ¿qué significa esto? Le pongo las alternativas. ¿Tiene que seguir reglas claras? ¿Sigue por donde sea? ¿Cuál de las dos? Reglas claras. Exactamente, ¿no es cierto? Cuando es un proceso, la misma palabra le está diciendo, ¿no es cierto? Son reglas claras. Señor Mateo Parra, dígame una parte del método científico, la primera parte del método científico. A ver señor Parra, dígame una parte nomás le estoy diciendo. A ver señorita Monta, ¿cuál sería la primera parte del método científico? Sería como que la parte principal como que la introducción, o sea, saber un poco más del tema. No, señorita Villajo, ¿cuál sería la primera parte del método científico? Sobre un tema. A ver, ¿quién sabe de ustedes? ¿Cuál es la primera parte del método científico? A ver señorita. No es observar, o sea, exactamente. Sí, muy bien. La primera parte del método científico es la observación. Sí, algo que nos saca a nosotros tratar de resolver, ¿no es cierto? La duda. Vean, la observación es fundamental en el método científico. Si no hubiera habido esta observación, simplemente muchas de las cosas que están ahorita apareciendo o aparecieron, no se habían dado, ¿no es cierto? porque la observación nos causa curiosidad. ¿Sí? Esa es básicamente la observación, nos causa curiosidad. Pero bueno, vamos a ver qué es el método científico. A ver señor Ocaña, que le veo que ahí está cantando. No, le dicen. No, yo lo estoy viendo. ¿Qué está haciendo con sus manos? A ver. Sosteniendo el celular. Ah, no, pero es para hablar porque con esto estoy con el micro. Bueno, a ver, por favor, léame lo que es el método científico. Es un proceso y déjeme le pongo. Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener con estos conocimientos aplicaciones útiles al hombre. Bueno, proceso, ¿no es cierto? Al ser un proceso tiene diferentes pasos para llegar a un hecho, a una verdad, ¿sí? Para establecer leyes, teorías. Vean, por eso dice, nos permite obtener con estos conocimientos aplicables, perdón, útiles al hombre. Bueno, después de la observación, ¿qué tenemos? Señor Piedra, después de la observación, ¿qué sigue? ¿en el método científico? La práctica libre. No, Piedra, dijera. Hipótesis. Bueno, exactamente, sigue la hipótesis. ¿sí? ¿sí? Después de la hipótesis, señorita Altamirano. ¿Qué seguirá después de la hipótesis? ¿Perdón? La experimentación. Muy bien, la experimentación. Y al final, siguen las conclusiones. Bueno, pero vean, entre cada una de estas fases hay unas subfases, ¿sí? Vean, primero tenemos la observación, planteamos el problema, ¿sí? ¿Por qué se produce? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿No es cierto? Esa es la incógnita que tenemos. Hacemos la hipótesis de lo que hemos observado, luego llevamos a la experimentación, pues esto, recopilamos datos y de acuerdo a esto hacemos una conclusión y posteriormente lo que se dan las leyes para estos avances o lo que hemos encontrado. Les pongo un ejemplo, la observación. Vean, estamos caminando por la calle y se produce un rayo. ¿Alguien me puede decir por qué se produce el rayo? ¿Por qué va a llover? A ver, porque se produce el choque de las nubes. Exactamente, porque el choque de las nubes que están cargadas eléctricamente, ¿no es cierto? Vean, entonces ahí decimos, ¿no es cierto? Ya, primero, ¿por qué se produce el rayo? Estamos planteando el problema, ¿no es cierto? Ya, la hipótesis, los rayos se producen por el choque de las nubes. Esa es una hipótesis, aunque ahorita es comprobado eso, ¿no? Después de eso, ¿qué tenemos? Llevamos a un laboratorio para poder establecer, ¿no es cierto?, si se produce tal situación. ¿Sí? Una vez que comprobamos esto, ¿no es cierto?, decimos, sí, chocan las nubes, se producen los rayos, ahí, según los datos recopilados, llegamos a una conclusión, ¿sí? Entonces, eso es el método científico. ¿Por qué les doy esto al comienzo? Porque tengo, muchas de las veces veo que no tienen este conocimiento, o sí les dieron a los compañeros, o simplemente ustedes no se acuerdan, ¿sí? Es importante utilizar el método científico para que una materia, sea esta matemáticas, física, química, biología, anatomía, lengua, han pasado todos por este proceso que es el método científico, por eso son ciencias, ¿sí? Y hablando de ciencias, ¿de qué ciencia, cómo les puedo decir, mayor, se desprende la biología? Naturales. Exactamente, de las ciencias naturales. La biología es una rama de las ciencias naturales, ¿sí? Las ciencias naturales abarca todo el estudio, ¿sí? De todos los seres vivos e inertes, ¿sí? Por eso se divide en varias ciencias. La biología, como les digo, básicamente, ¿no es cierto? ¿Cuál es el concepto etimológico de biología? Bios, vida. Logos, tratado o estudio de la vida, ¿sí? Mejor dicho, tratado o estudio. Si unimos a la palabra bios, es tratado o estudio de la vida. Vean, por eso dentro de la biología está la biodiversidad, los ecosistemas, que se refieren que se refieren a la vida, ¿sí? ¿Alguien me puede decir que estudia la anatomía? ¿Alguien sabe? Los sistemas que tiene el cuerpo humano, digestivo, nervioso, óseo. bueno, muy bien, sí, sería en forma general. No necesariamente. La estructura de los seres vivo. ¿Un cadáver es un ser vivo? ¿O no? No. O sea, me refiero a la forma, la composición de los seres vivos. Ya, ahí estás bien, muy bien. La anatomía estudia la forma y estructura de un ser, ¿sí? En forma general. Puede ser vivo o puede ser muerto, ¿no es cierto? Puede ser animal, vegetal, y en este caso, el hombre. Por eso hay anatomía humana, anatomía vegetal, y anatomía animal, ¿sí? Como decían ustedes algunos estudiantes, exactamente, estudia la forma y estructura. Vean, entonces, así se va subdividiendo, ¿no es cierto? Vean, las ciencias naturales, la biología, dentro de la biología tenemos la anatomía. Vean, y dentro de la anatomía tenemos otras subciencias, anatomía descriptiva, topográfica, radiológica, médico-quirúrgica. Vean, si se dan cuenta cómo se va, se va enlazando cada una de estas, ¿no? Por eso, para llegar, por eso les digo, ¿por qué les explico esta situación? Porque para hacer esto han pasado por el método científico, ¿sí? Bueno, lo que vamos a ver en este año lectivo, haciéndoles un pequeño resumen, ¿cómo les puedo decir? ¿Ustedes saben qué ciencia estudia al origen de la vida? ¿Alguien sabe? Como les digo, todo se va subdividiendo, ¿no es cierto? No. Bueno, es esta rama, la filogenia. ¿Sí? La filogenia es la rama de la biología que se dedica a la investigación del origen y la historia evolutiva de cualquier grupo de organismos. ¿Sí? Entonces, vean cómo nos vamos enlazando, ¿no es cierto? Es como una tela de araña. Si nos falta la base, ¿qué pasará? Se cae el resto, ¿no es cierto? Y a su vez, si los extremos no existen, la tela de araña se cae. Entonces, todo tiene que ser un conjunto, ¿no es cierto? Para poder sustentarse. Entonces, la filogenia, como dice aquí, rama de la biología que se dedica a la investigación del origen y historia evolutiva de cualquier grupo de organismos. En otra palabra, la historia y el origen evolutivo de la vida. Bueno, hasta aquí si me entendieron, por favor. Bueno, cuando hablamos de vida, ¿cuál es el primer organismo que aparece? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es la primera unidad estructural? ¿Cuál es la primera unidad funcional para que se origine la vida? La célula. La célula. El núcleo. Exactamente, la célula, ¿no es cierto? Aunque en la antigüedad había células como los protozoos que eran células todavía no bien definidas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entre las células existen dos grupos, ¿no es cierto? Las eucariotas y las procariotas. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre una y la otra? Una es más evolucionada. Las procariotas no tienen núcleo y las eucariotas tienen núcleo. Exactamente, las eucariotas tienen núcleo definido, las procariotas no tienen un núcleo, ¿sí? Su núcleo es indiferenciado. Muy bien, exactamente. Vean, eso es lo que les hace diferentes. Las eucariotas, ¿no es cierto? Tienen membrana, citoplasma y núcleo, ¿sí? Las procariotas tienen membrana, citoplasma, pero su núcleo está regado dentro de este citoplasma. Vean, y hablando de esto, ¿no es cierto? Dentro de este grupo de los protozoarios tenemos dos grupos, las bacterias y los virus. Obviamente que también tenemos los hongos, ¿no? Pero ahorita, las bacterias, ¿qué se diferencian con los virus? Porque también las bacterias tienen núcleo definido, ¿no? Y los virus no. Por eso los virus tienen la capacidad de mutar. En otras palabras, tienen la capacidad de cambiar. En cambio, las bacterias, al tener un núcleo definido, ¿sí? Son más susceptibles, ¿sí? Su estructura no muta. Vean, por eso hay medicamentos para bacterias, ¿no es cierto? Que pueden destruirlas, en cambio los virus no. Por eso es muy difícil encontrar, vea, ahorita para el virus del COVID-19. Y ha sido muy difícil encontrar para el virus del VIH-Sida, ¿sí? Vean las vacunas o los medicamentos respectivos para tratar. ¿Por qué los virus tienen la capacidad de mutar? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Algo que no les quedó claro? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver sobre las teorías del origen de la vida. Y a dos estudiantes me dijeron dos teorías. La una, la creacionista y la otra, la evolucionista. El señor que me dijo de la teoría creacionista, ¿me puede explicar algo de esta teoría? Yo le hice. Según la Biblia dice que desde el principio todo Dios creó a los animales y a todos, pero como Dios se dio cuenta que la tierra estaba muy sola, le creó al hombre. Pero luego Dios se dio cuenta que el hombre estaba muy solo y deprimido y le sacó de la costilla de Adán y le hizo a la mujer. Bueno, bueno, estás bien. Sí, cuando hablamos de la teoría creacionista simplemente se dice que todo el universo, todo lo que nosotros conocemos o lo que ven en nuestros ojos, sí, fue creado por un ser superior, sí, indistintamente de las religiones que tengamos nosotros. Puede ser Dios, Alá, sí, Mahoma, bueno, en fin, sí, entonces eso nos dice la teoría creacionista, no es cierto, que Dios creó todo lo que nosotros hemos visto, sí, vean, cada uno tiene su criterio, ¿no?, en esta teoría. Una cosa sí les voy a decir, ¿alguien me puede decir la diferencia que es Buda? ¿Quién fue Buda? ¿Alguien ha leído, ha oído algo de Buda? Yo sí oído de Buda, es como un señor que, es más bien como una persona en la que creen los, que sea la gente que es allá de Asia. Bueno, a ver, señorita Pillajo, me estaba alzando la mano. Es una imagen sagrada del templo chino. Bueno, ¿por qué les hago esta pregunta? Buda fue una persona como nosotros, sí, su nombre real es Cidad Gadautana, sí, como ustedes dicen, es de origen asiático, básicamente, ¿qué pasa?, ¿qué es la diferencia con él, con Dios, Allah, Jehová, sí, vuelvo y repito, Buda fue una persona como nosotros, sino que él creó una doctrina, sí, no sé si les han de verdad a veces en problemas filosóficos en alguna cosa de estos, él creó una doctrina, sí, y muchas personas empezaron a seguir esa doctrina, sí, en cambio lo que es Allah, Dios, son religiones, sí, vuelvo y repito, a veces este tema es muy, muy complejo por las creencias que tenemos nosotros, ¿no?, por eso les digo, yo les estoy viendo desde el punto de vista educativo, ¿sí?, cualquier otro sentido, por favor, no lo tomen de otra manera, ¿no?, a ver, ¿quién me dijo de la teoría evolucionista? Yo lo hice, a ver, explícame un poquito, por favor, Cárdenas, esta teoría dice que, pues, de los primates fuimos evolucionando parte por parte hasta lo que es esto, el Homo sapiens, sapiens, bueno, exactamente, ¿no?, cierto, la evolución, el principal expositor de esta es Charles Darwin en sus teorías, ¿no?, cierto, sobre el origen de las especies que fueron realizados básicamente en las Islas Galápagos, ¿sí?, esta teoría creacionista dice que los organismos van desarrollándose, van evolucionando de acuerdo a las características en las cuales están viviendo en ese momento, vean, y puso como por ejemplo los pinzones de Galápagos, los pinzones de Galápagos, dependiendo de las islas, tienen diferente pico, ¿por qué es eso?, ¿por qué será eso?, por su tipo de alimentación, exactamente, muy bien, por el tipo de alimentación, a pesar de ser la misma, no es cierto, especie, familia, género, por la alimentación tuvieron que adaptarse y esta adaptación hizo que su pico en unos casos se haga más pequeño y en otros se hagan más largo y hay también un precursor de estas teorías es la mar, ¿sí?, que dijo que los organismos mejor adaptados son los que sobreviven y los que no se adaptan simplemente se extinguen, vean, pero hay otro tipo de teorías, ¿no?, vean, con el origen de la vida, tenemos la panspermia, ¿sí?, la panspermia, alguien puede decir o ha escuchado algo de la teoría de la panspermia, o también se llama teoría migracionista, ¿alguien ha oído? Yo lo hice, yo lo hice, a ver, la señorita primero, Burgos, bueno, a ver, señor Burgos, ya, como usted mencionó antes que la teoría panspermia también llamado como teoría migracionista, dicen que los primeros humanos se originaron en África, pero como no tuvieron tanto alimento en ese terreno, decidieron migrar a otros lugares. no, no es eso, la señorita que quería hablar, sí, sí, hable nomás, hable nomás, habla sobre que el ser humano no fue formado en la tierra, fue formado en otro planeta, y que fuimos a, fuimos a, y que nos dejaron aquí, en otro planeta. Bueno, no es que nos dejaron aquí, sí, la teoría migracionista o de la panspermia nos indica que hay ciertos cuerpos celestes chocaron con la tierra, sí, en los cuales tenían ciertas sustancias, ciertos compuestos, sí, que encontraron su hábitat o su, ¿cómo les puedo decir? Como un caldo de cultivo, sí, encontraron las condiciones para poder desarrollarse aquí, sí, básicamente, dicen que esta teoría vienen por mí, por los meteoritos, no es cierto, que vienen del exterior y encontraron esas condiciones adecuadas para generar vida, sí, otra de las teorías que está relacionada básicamente con una panspermia, vean, de la aviogénesis, sí, esta fue promulgada principalmente por Oparín y Jaldán, sí, ¿qué decía Oparín? Que había cuatro elementos fundamentales para que se origine la vida. ¿Alguien sabe cuáles son estos elementos fundamentales? para el origen de la vida. Agua. Agua, luz. A ver, sí, bueno, luz. Bueno, estoy hablando de elementos, ¿no? Tienen que diferenciar lo que es un elemento o lo que es un compuesto. Oxígeno. Ya, muy bien, oxígeno, carbono. ¿Qué más? Ya tenemos dos, son cuatro principales y luego tenemos otros secundarios, pero los principales quiero saber, a ver, carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Y nitrógeno. Sí, ahí está muy bien, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Para que no se olviden, se forma la palabrita chon, sí, C-H-O-N, sí, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Vean, esos son los elementos principales, sí, como les decía, una cosa es elemento y otra cosa es compuesto, sí, pero obviamente, estos elementos no estaban en forma aislada, sí, ahí sí viene lo que ustedes me decían, estaban formando compuestos. ¿Cuáles eran estos compuestos? Agua, sí, amoníaco, dióxido de carbono, metano. Vean, estos cuatro compuestos tenían los cuatro elementos químicos indispensables para la vida. ¿Sí? Vuelvo y repito, agua, metano, amoníaco y dióxido de carbono. En el dióxido de carbono encontramos el carbono, ¿no es cierto? ¿Sí? En el amoníaco encontramos el nitrógeno, ¿sí? Vean, en el agua encontramos el oxígeno y el hidrógeno, ¿sí? ¿Cuál otro elemento les dije? Metano, ¿no es cierto? El metano también encontramos el carbono y el hidrógeno. Vean, entonces, de estos elementos, ¿no es cierto? En la tierra, con el la, aparentemente, con la electricidad que se generaba por los choques eléctricos y la lluvia, se formó un caldo de cultivo y según esta teoría de Oparín-Jaldane de la biogénesis, se comenzó a originar la vida y tanto Oparín como Jaldane trataron de simular estas condiciones similares a la atmósfera primitiva, esto se llama atmósfera primitiva, pero vieron que ciertas sustancias no reaccionaron de la manera que ellos quisieron y se quedó solamente en teoría. La otra teoría, o mejor dicho, la primera teoría que se dio origen es de la generación espontánea, ¿sí? Ahí está, hablamos de Exócrates, Platón, Aristóteles, vean, los primeros filósofos, ¿sí? que expusieron esta teoría, ¿sí? sobre la generación espontánea, pero vean, esa teoría, como dice aquí, que la vida se formaba de la materia inerte, y les cuento así en forma general nomás, había una teoría tan absurda que decía que de la propia, perdón, de la putrefacción, ¿sí? de los intestinos del toro se generaba vida, vean, pero estábamos hablando del origen de la vida, ¿no es cierto? ¿de dónde apareció el toro? ¿sí? obviamente que sí se originaba vida, ¿por qué? porque las moscas depositaban los huevos, ¿no es cierto? porque las larvas de las moscas necesitan esta materia para poder sobrevivir, vean, otra teoría, decía que si se coloca en una camisa granos de trigo con el tiempo generaría vida, preferiblemente si es de una mujer, vean, obviamente que pensaban que se originaba vida, ¿por qué? porque los ratones iban a comer de ese trigo, vean, entonces ellos pensaban que de ahí se originaba la vida, pero imagínense, camisa, ¿de dónde apareció la camisa? bueno, el trigo, sí, y peor, preferiblemente de una mujer, vean, esas son esas teorías que en ese tiempo, ¿no es cierto? Ovidio, Lucrecio, como les decía Aristóteles, trataban de establecer cómo se originaba la vida, ¿sí? hubo un experimento en el cual pusieron en tres recipientes un pedazo de carne, en el un recipiente lo dejaron al descubierto, en el otro recipiente lo dejaron parcialmente tapado y en el último recipiente lo taparon totalmente, ¿en cuál creen que se originó vida ahí? en el que estaba destapado, exactamente, ¿no es cierto? en el primero, ¿por qué? ya les dije la explicación, porque las moscas depositan las larvas ahí y las larvas necesitan esa sustancia, ¿no es cierto? para poder sobrevivir, vean, entonces más o menos, solamente les dije ahorita a grosso modo, las siguientes clases vamos a verlo, ¿no es cierto? cada una de esas teorías con mayor amplitud, pero ahorita solamente quería hacer una pequeña introducción, ¿sí? para hacer la diferencia, vuelvo y repito, origen de la vida, perdón, origen del universo, origen de la vida y origen de las especies, ¿sí? y el punto, ¿no es cierto? del origen de las especies, en la gráfica ¿qué les indiqué? vean, esto, ¿qué era esto? ¿alguien me puede decir? esta imagen, exactamente, el ADN, ¿no es cierto? el ADN básicamente lleva toda nuestra información genética, y al unirse los diferentes tipos de ADN hace posible que nosotros seamos diferentes, ¿sí? entonces, las especies deben ser diferentes, ¿para qué? para cumplir diferentes actividades dentro de la tierra, cada una de las especies cumplen un papel fundamental, las moscas, las arañas, los leones, ¿sí? todos, hasta nosotros cumplimos un rol fundamental en la tierra, no sé si tienen alguna pregunta, algo que no les quedó claro, ¿no? ¿todo quedó claro? ¿sí? bueno, una situación, señores estudiantes, ya les subí nuevamente la prueba de diagnóstico, ¿sí? ustedes pueden abrirle a las 3 de la tarde para que resuelvan, especialmente a los alumnos de primero A, ¿no? porque los de primero B ya resolvieron, tú verle, el problema es con primero A, y ya está la prueba ahí para que ustedes puedan resolver, a las 3 de la tarde pueden abrir la prueba y resolver, sin nada más que, sí señor, y si es que yo soy de la A y yo ya di, las personas que di yo ya les saqué, sí, si no le llegó a usted el mensaje es que porque no está en el grupo, sí, yo ya tengo esas notas, sí, solo faltaba algunos estudiantes, solamente me habían dado como, a ver, 2, 4, 6, 8 personas, 2, 4, 6, sí, 8 personas habían dado de más o menos 30 alumnos que tengo, por eso los volví a subir, así que por favor rendir esa prueba, sí, obviamente que tiene un valor para diagnóstico, no tiene un valor para nota de materia, sí, perdón que le interrumpo a mí, mami me está llamando, bueno, no hay problema, sí, bueno señores estudiantes, sin nada más que tratar, espero que tengan una excelente tarde y un buen fin de semana, nos veremos la próxima clase, sí, igualmente, Lizen, hasta luego,